Hola, ¿qué tal? Aquí, en un entorno y en un emplazamiento especial, en un lavabo, porque hay una intimidad especial. Y esto es para Max Music, para explicar un poquito algunas anécdotas que yo experiencié en Max Music. Soy Eva Martí, conocida como XTM featuring Anya, Fly on the Wings of Love. Esto forma parte del pasado. Esto forma parte de la parte de Vale Music, que una parte de gente que estaba en Max Music montó a Vale Music. El hecho es que luego yo, después de Max Music, fui hacia Vale Music y entonces estuve trabajando muchísimo para la compañía, grabando muchos temas con nombres diferentes para que no se reconociera la misma persona. En fin, cosas que pasaban en la época. En cuanto a Max Music, la verdad es que, bueno, era un edificio fantástico allí en Vía Augusta. Y la verdad que grabar allí, yo me acuerdo con Toni Peret y José María Castells y Quique Tejada. Yo creo que grabé, bueno, no me acordaré muchos temas, pero los covers, el de You and You, luego también de Happy World, que curiosamente cuando se constituyó Vale Music grabé el cover en Max Music para Vale Music y para Max Music también el cover del Happy World y el de You and You and You, me acuerdo. Otra anécdota, una anécdota, una anécdota, qué bueno, qué bueno. Yo creo que un tema en castellano, que se llamaba Nada, con el nombre de Andrea. Nada, 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 no me creo nada, 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 eres un fantasma. Bueno, fue hecho, producido por Toni Peret y la verdad es que querían hacer como una especie, como un tema, ya que había salido lo de Rebeca, pues querían hacer también algún otro temita así. Y yo me acuerdo, esto es una anécdota, que claro, yo era más jovencita, más jovencita, porque ahora es que soy como una niña, yo nunca pierdo de esa niña, pero tengo mis 47 años, perfectos. Haré 48, que soy del 74 y es el año del tigre, perfecto. Y bueno, una de las anécdotas es que se reunió, bueno, me reuní con Ricardo Campoy, porque querían que firmara un contrato para la compañía. Y entonces, pues nada, nos sentamos allí en la super mega sala, yo ahí con Ricardo y yo como una pipiola, yo le digo, ay, Dios mío. Y bueno, me propuso pues el hecho de firmar para la compañía y todo, pero claro, yo soy una persona que como me gusta trabajar para mucha gente. Y bueno, yo le digo, Dios mío, es que yo, a mí me gustaría, la verdad es que yo soy muy legal, pero que me gustaría trabajar para más gente. Que yo os voy a ser fieles, pero que también quiero trabajar y no me quiero cerrar puertas y no quiero solo hacer, pues, si tengo que hacer actuaciones con este proyecto, los haré. Pero también, pues, me gusta trabajar para otros productores y no cerrarme puertas. Y la verdad es que, bueno, no me ha ido mal hasta el momento, pero fue un momento un poco de, yo me acuerdo con Ricardo Campoy, con el puro que llevaba. Y yo ahí, con una pipiolilla, jovencilla, claro, yo decir, pues, nada, normalmente pues se dice, ay, pues sí, pues yo le dije, mira, perdona, pero me gustaría. Y bueno, la verdad es que, sin ofender ni nada, seguí trabajando para la compañía, para Max Music, uy, y qué más. Los bolos. Ana Valverde, mítica. Ana Valverde era la que llevaba, la que llevaba la parte de los, me acompañaba a los bolos y me acuerdo un bolo que fue en Canarias. Que resulta que antes de actuar yo me estaba haciendo pis, 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 pis. Y allí no había lavabo. Tuve que hacer pis. Pues, mirad, por eso el emplazamiento es ideal, en un lavabo. Pues allí no había lavabo, tuve que hacer pis. Imaginaros, en una botella, no, en un vaso de cubata, de esos alargados, no sé cómo apunté, que yo tenía que hacer pis, sí o sí. Y de pis, y de fe, el vasito allí escondidito. Espero que nadie se lo bebiera, porque claro, bueno, a ver, debo decir que bebo agua y soy sana. Pero bueno, bueno, dicen los médicos a veces, en unas épocas se decían que en ayunas. Mi padre una vez se llegó a beber su propio pipi porque le dijo a un médico que en ayunas era bueno. En fin, historias, historias de Eva Martí, a.k.a. XTM featuring Anya, historias de Mar y Evi, porque actualmente somos Marian de Calback, Eva Martí, flying, free flying, doings of love, it, rhythm takes me high. Y todas esas historias con Max Music y buenos recuerdos. Y creo que también, y Sergi también estaba en promo. Muchas, muchas historias y anécdotas. Y de haber grabado, pues, no sé, temas para, yo creo, ah, también demos, también había grabado. The Dance, también, muchos covers se grababan en aquella época. Y luego también, eh, sí, el Time After Time, eh, eh, de, de Cyndi Lauper. Y luego también, eh, uy, sí, los Karen, que habían varios, my love is for you. Y bueno, pues nada, eh, aquí estamos. Eh, un beso muy fuerte para toda la gente de Max Music. La verdad es que fueron unos años que yo cuando iba a grabar aquí en aquel edificio flipaba. Y es que ya, madre mía, en Vía Augusta, en unas condiciones, en una, súper chulo. Y la verdad es que aprendí mucho allí. Y, y como en todas partes, al final, no firme para la compañía, pero bueno, sí, trabajando para ella. Luego sí, con gente también de, que estaba allí. Y, y luego la gente, gente que se fue a Tempo Music, pues también trabajé para, para Tempo. Pero, muy buenos recuerdos, los de Max Music. Ah, y, y bueno, pues nada, esto es un pequeño trozo de historia de aquí, de Eva Martín, y que, que yo creo que empecé a grabar hace, más años antes, pero, creo, con Ginger también había la isografía Ginger. Ah, sí. Bueno, y a Mariana, que la conocí en un, en un vídeo, en un vídeo musical, creo que teníamos 19 años. Las hemos acabado juntas, juntas y revueltas. Y bueno, y con Max Music, pues nada, muy buenos recuerdos. Gente con la que sigo coincidiendo y gente con la que también me gustaría Ayanna Valverde, no sé qué fue de ella, porque me reía mucho con ella. Un carácter, eh. Cuidado que no te portaras mal con ella, eh, con Dana Valverde. Pero, si te llevas bien, vaya, estupenda. Así que, qué bueno. Marievi, Marievi, historias con Max Music. Mua. Marievi, 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 Marievi.